Música Mi mamá no quiero contarle lo que me sucedió Cuando vino a mi vida un momento de tribulación Estando cansada y sola no encontraba al doctor Que le diga la respuesta a mi problema la solución Cerrando mis ojos al cielo no hice esta oración Lo he visto justo con hambre y mi hijo con maldición ¿Quién me dio la vida? Papá Dios ¿Quién me dio alegría? Papá Dios ¿Quién me dio la vida? Papá Dios ¿Quién me dio alegría? Papá Dios Música 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 Mi mamá no quiero contarle lo que me sucedió Cuando vino a mi vida un momento de tribulación Estando cansada y sola no encontraba al doctor Que le diga la respuesta a mi problema la solución Cerrando mis ojos al cielo no hice esta oración Me he visto justo con hambre y mi hijo con maldición ¿Quién me dio la vida? Papá Dios ¿Quién me dio alegría? Papá Dios ¿Quién me dio la vida? Papá Dios ¿Quién me dio alegría? Papá Dios ¿Quién me dio alegría? Papá Dios ¿Quién me dio alegría? Papá Dios ¿Quién me dio la vida? Papá Dios ¿Quién me dio alegría? Papá Dios ¿Quién me dio la vida, papá Dios? 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 ¿Quién me dio la vida, papá Dios?